Julián, un gusto volverte a ver. Bueno, hemos publicado muchas cosas tuyas, estuvimos en México hablando de muchos temas de política, polémica, pero hoy surge algo muy importante en todo el mundo. Esos discursos, esas palabras que usan muchos jefes de gobierno para hacer creer a la gente cómo puede ser mejor su país. Y lo vemos en próximas elecciones, elecciones recientes, etcétera, como que suenen muy utópicas. O sea, de repente vamos a tener un país maravilloso y todo esto, gracias a esto. Y dentro de eso hasta se manejan mensajes de odio, de generación, de tener un enemigo común. Y entre ellos hay dos que destacan mucho en este mundo, que han sido muy célebres todos. Mao Tse Tung y por supuesto Kadhafi. Y tú los estudiantes y los analizas. ¿Qué nos puedes decir de ellos y reflejarlos un poco a lo que sucede hoy en el mundo? Sí, cómo no. ¿Qué tal Isaac? Ante todo, gracias. Un gusto volver a verte y reconectar también a través tuyo con toda la audiencia mexicana, la comunidad judía. Mirá, sí, efectivamente el libro que yo he escrito, que básicamente lo que hace es un poco romper fronteras, y como dice en contraetapa un prominente académico italiano, Lori Zanatta, unir lo que a priori pareciera que no tendría modo de ser unido. En este caso se trata de Mao y Kadhafi, que son, fueron, bueno, dos líderes importantes del siglo XX, sobre todo Mao, obviamente, porque es el fundador de la República Popular China, con su indoctrinamiento comunismo y demás. Y Kadhafi, que es más cercano quizás a la comunidad judía por su hostilidad a Israel, por estar en Medio Oriente, y más cercano al tiempo, además, en parte, ¿no? Mao hizo el golpe revolucionario en el 49 y Kadhafi su golpe militar en el 69. Bueno, lo que ellos tienen en común, y para plantearlo en términos un poco así genéricos, común a todos los iluminados de la historia, a estos profetas que quieren salvar al mundo, esencialmente es que consideran a los pueblos como una artesanía, como un material, y ellos son el gran artista que le van a dar forma, ¿no? Entonces buscan refundar el mundo y sus sociedades y sus naciones según el molde de las ideas que tienen en sus cabezas. Kadhafi terminó provocando, transformando, de algún modo, a Libia en un gran laboratorio de experimentación social extremadamente desquiciado. Fue muy surrealista todo su gobierno. Y en el caso de Mao fue increíblemente danino porque terminó provocando la muerte a decenas de millones de chinos. O sea, Mao provocó en muy pocos años entre 45 y 60 millones de chinos muertos. Estamos hablando de algo que casi llega a los números de la Segunda Guerra Mundial y supera con crece lo de la primera. Entonces, acá el problema con estos dos demagogos y que se extiende en general a estos líderes iluminados es que, bueno, son peligrosos por eso, porque buscan reformular, refundar, y terminan creando cataclismos humanitarios importantes. Julián, dime una cosa importante. Primero, ¿por qué llamar al libro Escape de la Utopía? Y segundo, ¿por qué tomar el libro rojo de Mao, el libro verde de Kadhafi? O sea, a lo mejor podrías haber agarrado otros líderes. ¿Por qué particularmente? Ya nos dices un poco la historia de ellos, pero ¿por qué ellos dos y no algún líder como Putin, como Trump, como, no sé, algunos de tantos que han habido, ¿no? Perfecto. Te lo voy a contestar mostrando la tapa y explicando la foto. Decime si se ve ahí. Bueno, en esa foto... Ok, ahí está. Esa foto muestra unos guerrilleros árabes leyendo a Mao en Jordania. Es decir, hay una conexión que tiene que ver con el impacto que el maoísmo tuvo en el mundo entero, pero también en los movimientos palestinos y en el mundo árabe. Y de hecho, Kadhafi llama a su libro, el libro verde, por inspiración del libro rojo de Mao. Yo sabía que existía el libro rojo, sabía que existía el libro verde, y se me ocurrió aunarlos. En la investigación uno descubre que hay otros libros. Hay un libro verde de Khomeini, por ejemplo, y hay un libro azul que hubo en, si mal no recuerdo, en Tanzania, también inspirado por la idea de Mao. Pero esencialmente son dos muy famosos. El de Mao, mucho más. El de Mao es considerado el libro más leído después de la Biblia en la historia. O sea, y aparte... Bueno, hay muchos millones de chingos que lo podían leer, pero... O que lo tenían que leer obligatoriamente. Es una buena observación. En parte, pues lo tenían que leer obligatoriamente. Es cierto, se publicaba una tremenda cantidad de libros que superaba a la población china. O sea, en algún punto, estadísticamente, todo chino tenía un libro de Mao. Y no solo eso, sino que publicaron en otros idiomas, incluso en letra braille, ¿no? Para ciegos, para que llegue en Esperanto también, como idioma universal, y en un montón de idiomas. En árabe, en inglés, en español, en italiano, alemán, suahili, farsi, árabe, etcétera. De modo que, bueno, un poco la idea mía fue unir estos dos textos a partir de que se los conoce famosamente como el libro rojo, el libro verde, y ver qué pasó en dos sociedades tan dispares, dos culturas completamente separadas geográficamente y psicológicamente. Pero las dos quisieron aplicar, en el caso de Mao, una idea comunista extrema. En el caso de Gaddafi, una idea socialista e islamista combinada. Y bueno, lo que pasó en cada país fue desastroso. Oye, dentro de esto, unes dos cosas. ¿Qué cosas tienen en común dentro de todo esto? Porque es algo que te lo puedes traer de esos discursos y aplicarlo a una universalidad actual, ¿no? Realmente de manejo de un adoctrinamiento. Porque lo que los ambos libros hacen, y por eso se vuelve interesante, que se vuelve obligatorio. Y además en países que a lo mejor dirías, muchos no saben ni leer, a lo mejor en algunos casos. Y es enseñarles a adoctrinarlos, a que crean fielmente, casi casi como un dios, ya sea a Mao o a Gaddafi en su momento, ¿no? Sí. Mira, el tema es así. Hay que distinguir lo que es una retórica demagógica en una democracia de una retórica demagógica en una dictadura. Porque en las democracias, primero que el pueblo en teoría puede optar por no escucharla, puede cuestionarla, está sometido a un análisis de rigor por parte de académicos, de la prensa, de la sociedad civil. Entonces, ahí el mensaje es más maleable. En las dictaduras no hay mucho cuestionamiento posible, entonces, por más absurdo que sea el discurso, es simplemente consumido. Uno no puede saber si los lectores de Mao y de Gaddafi creían en lo que leían o fingían una pasión fraudulenta para no terminar presos, digamos. Yo, por ejemplo, en el libro menciono el caso de un profesor libio obligado a enseñar el libro verde durante décadas y tras la caída del régimen gaddafista, un periodista inglés lo entrevista y le dice que, bueno, que le defina qué valor tiene la obra de Gaddafi. Y el tipo responde, cero. No tiene valor. O sea, cuando tuvo la chance de expresarse libremente, dijo lo que opinaba. Y de hecho, en el caso de Gaddafi, que termina siendo derrocado por el pueblo, es decir, con ayuda de la OTAN, todo lo que uno quiera militarmente, pero en términos populares, en términos locales, fue una sublevación popular que provocó la caída del régimen. Bueno, uno de los edificios más emblemáticos que se atacó fue el que Gaddafi había creado para el estudio del libro verde, porque él creó toda una industria alrededor de esto, un evangelio, como él lo llamaba. De modo que, bueno, esto por un lado. Ahora, por otro lado, si vos querés ir a otras épocas, suponete, y salir de Mao y Gaddafi y darnos otro ejemplo, si pensás en Hitler y Goebbels en su momento, bueno, ellos, hay unos trabajos muy interesantes de Freud y de Adorno, desde la psicología y desde la filosofía, donde ellos estudiaron cómo funciona la psicología de masas en relación a un líder carismático, a un padre simbólico, en este caso un padre totalitario, que trata a su pueblo como niños que hay que educar y, bueno, castigar cuando no se comportan como él espera. Y un poco hay toda una interesante investigación respecto que habla de el fenómeno colectivo de las masas. Es decir, cómo a veces una persona en lo individual no haría ni diría algo que al estar rodeado de un grupo exaltado lo dice o lo hace. Es decir, se da una psicología de protección grupal donde una patota ataca a un judío, por ejemplo, en la Crystal Lash. Quizás cada uno de ellos individualmente no lo hubiera hecho. Pero en el frenetismo... Pero entre el laborrote te dejas llevar. Es lo que hacen la mayoría. Es lo que hoy en día también funciona en las redes sociales. Así es. Te hacen creer que es lo que la mayoría cree. Y eso es un manejo. Hoy estos dos libros, el rojo y el verde, si estuvieran en Internet serían manejados como una plataforma en Facebook y en todas las demás para doctrinar a la gente. Bueno, totalmente. Y de hecho, aún previo a las redes sociales, el gobierno chino y el gobierno libio hicieron exactamente eso. No a la escala que hoy facilitaría la web, digamos, o un celular. Pero Mao hizo traducir a docenas de idiomas hubo millones de lectores en todo el mundo. Hubo inclusive, mirá, es insólito, pero no solo los movimientos palestinos como el que mencioné. Está en la foto aquí estos comandos palestinos leyendo a Mao en Jordania camino a atacar a Israel. ¿No? Se entiende que eso es lo que muestra la foto. Es un original de 1970. Bueno, cuando vos pensás, por ejemplo, en países como Alemania, Italia, Francia, sobre todo, Estados Unidos, inclusive, hubo grupos maoístas que, bueno, consumían a Mao con fervor. En Italia hubo incluso grupos maoístas no solo de izquierda sino de derecha porque eran anti-norteamericanos y vieron en Mao un emblema de ese anti-imperialismo yanqui. Entonces, la verdad es que un poco el gobierno, los dos gobiernos de Trípoli y de Beijing promovieron a través de radio, a través de publicaciones, a través de conferencias, a través de impresiones vastas de la obra. Es decir, aun cuando no había una internet, ellos sí se ocuparon de que llegase a todos lados. Y yo cuento una anécdota en el caso de Mao que es medio graciosa, donde un comunista africano que era dueño de una librería pidió 50 libros al gobierno chino que le manden a África traducidos. Y le mandaron 500 libros. Y bueno, en la aduana le cobraron el almacenaje por el excedente, ¿no? El tipo estaba un poco enojado. Y pasó también con un italiano, un estudiante, que pidió en la embajada china el libro de Mao y le mandaron 100 de regalos. Es decir, había toda una actitud de promover y promover y promover. Y bueno, en el caso de... Como en algún momento toda la política nazi, que era, entre más la tuvieras, no importa, tú le la regalo. Es más, te regalo radios, historia, o sea, en la época de los nazis se regalaron radios para que todo el mundo viviera los discursos. Sí, así es. Y también hay un tema, igual que distinguir entre estos dos que yo menciono. Por un lado, Mao fue respetado mundialmente. Esto es importante marcarlo. Él estaba a cargo durante algunas décadas de un país importante, de un país que en realidad tras su muerte empieza a crecer con Deng Xiaoping y los sucesores que la transforman en un estado capitalista, militarmente fuerte, tecnológico, como es hoy China. En la época de Mao no era. Si todavía era trazada, era bastante rural y centrada en sí misma. Pero aún así, el impacto de las ideas de Mao fue universal. Los grupos maoístas voluntariamente surgieron en un montón de países, incluso democráticos. Como te digo, Francia, vos pensás en Jean-Paul Sartre, en Michel Foucault, en Julia Cristeva, en Althusser, qué sé yo, toda gente intelectual, libre, que voluntariamente se puso al servicio del maoísmo. En el caso de Kadhafi no fue tan así. Kadhafi siempre fue visto medio como un loco excéntrico, como un terrorista sanguinario, y no hubo tanta adoración hacia él en los ámbitos occidentales. Es decir, quizás porque venía del ámbito castrense y se lo asoció. porque su manejo fue totalmente diferente. Fue un opositor total y además, no nada más opositor, atacaba a las propias democracias como tal. Tenía una manera de expresarse totalmente diferente, además, con un manipuleo diferente, un manejo de su gente también totalmente que no combina, que no era lo que hacía mao o lo que hacen otros líderes. Sí, lo que dijiste es muy importante, porque es verdad, la verdad es que Gaddafi tuvo una política internacional de promoción de terrorismo y de desestabilización regional y mundial y antioxidental muy muy fuerte. Mao lo hizo, pero no tanto como una agenda revolucionaria china, sino que simplemente él promovió sus ideas y bueno, hubo grupos que lo imitaron y sí, China sí financió grupos radicales en otros lugares, pero Gaddafi fue mucho peor, Gaddafi en ese sentido fue mucho más sanguinario, tiró abajo líneas aéreas o tacón bajadas y asesinó políticamente a los clientes expriados. Sí, es verdad, en ese sentido fue distinto. También es cierto que hay otra categoría intelectual distinta entre Mao y Gaddafi. Mao realmente era un pensador, es decir, Mao era un hombre que emergió del campesinado rural, se autoeducó, se hizo culto y la verdad es que se ocupó de leer a Marx y a Engels y a otros de manera seria, o sea, fue un estudiante del marxismo y logró aprender la retórica marxista atípica y expresarse en esos términos y Mao tuvo ideas buenas, hay que reconocer que uno puede compartirlas o no, pero por lo menos ideas que uno dice, bueno, esto es original, es una idea bien pensada, bien armada. El caso de Gaddafi no tanto, es bastante descabellado, todo lo que él plantea es bastante pueril, bastante infantil, muy contradictorio, llega a decir cosas tontas como que el hombre no menstrua, por ejemplo, en un momento le asegura eso que es importante saber eso, o sea, dice cosas que realmente dejan consternado un lector. Mao fue mucho de una categoría intelectual muy superior a Gaddafi, con lo cual desde ese lado también puede haber una diferencia. Todo esto, Julián, lo manejas en escape hacia la utopía. Me queda primero la duda de por qué hacia la utopía. Yo hubiera dicho de la utopía, o sea, voy a escapar de esa utopía que tenían, al entender lo que hacían, voy a escapar de la utopía, pero tú lo haces un escape hacia la utopía, o sea, como diciendo, voy a escapar de donde estoy hacia algo utópico, entonces, como que nos metes en un, desde el principio, nos cuestiona desde el principio del libro, y por qué, y ahí entro a la segunda parte de eso mismo, es, si nos saca de una utopía, bueno, si nos manda hacia una utopía, como dice aquí, porque es hacia la utopía, ¿en qué se refleja en nuestro mundo actual? Porque muchos dirán, bueno, ¿para qué estudio a Gaddafi, para qué estudio a Mahó? Y ya pasaron, o sea, ya son, bueno, ya, o sea, mejor otra vez, agárrate a Trump hoy, ¿no? Porque está en elecciones, ¿no? A ver qué dice, bueno, o a Biden, para que no digan que tenemos partidarios y mencionamos solo a uno, ¿no? Bueno, me parece muy bien, mira, primeramente que toda esa labor de análisis político actual la hago a través de mis artículos, y de hecho uno publicado en el día de hoy en el Times of Israel aborda el tema justamente de las elecciones en Estados Unidos desde un ángulo simpático, porque es el apoyo del Partido Comunista Revolucionario Norteamericano a Joe Biden, bueno, de manera que ahí tenés un poco de respuesta. En los libros busco abstraerme de lo cotidiano e ir más a temas de historia o de filosofía política, algo que me permita tomar distancia de este trajín cotidiano. De cualquier manera, para responder la pregunta al título y a la relevancia de la lectura de un libro así, te diría esto. En cuanto al título, Escapes y la Utopía, es justamente eso, porque estos líderes se escaparon literalmente de la realidad hacia su propia utopía. Y aparte, es un juego de palabras con un libro de Gaddafi, él además del libro verde escribió algunas novelas y cuentos y una se llama Escape al infierno. Entonces un poco también juega con esto. Ahora, en cuanto a la relevancia, bueno, mira, justamente, este es un libro que lo que habla es de las calamidades de los totalitarismos empujados por ideólogos catastróficos. Y esto es lo que estamos viendo hoy en el mundo en muchos gobiernos populistas, muchos líderes que se encarnan como los nuevos mesías, los salvadores, los antisistema, los que van a transformar realmente el mundo y romper el establishment y en parte acarrean cierto peligro. Ya hemos estado ahí. Lo que Mao y Gaddafi nos recuerdan a través de este libro, lo que yo lo hago a través de ellos, digamos, es justamente mostrarte cómo estos iluminados de la historia, estos profetas de la perdición terminan empujando al abismo, a pueblos enteros, a partir de ciertos delirios y de una retórica bien armada quizás. Entonces la relevancia está en que no muy lejos atrás en el tiempo, realmente muy poco tiempo atrás, ya hemos tenido líderes de este tipo que prometen el paraíso y terminan entregando al infierno. Entonces desde ese lado me parece que esa lectura te permite comprender eso y también, también bueno, también un tema relacionado al hecho de que son casualmente dos líderes de ultraizquierda, de ideología comunista perimida que paradójicamente ahora reemerge incluso en Estados Unidos mismo, donde el presidente Trump en la campaña varias veces dijo Estados Unidos no va a ser socialista. Que él tenga que decir eso es porque, bueno, evidentemente hay un empuje también que reactiva esas ideas. Bernie Sanders, sin ir más lejos, que perdió la interna demócrata pero que tuvo una buena competencia y alguna chance importante y que tiene un nutrido grupo de seguidores, Bernie Sanders fue un comunista convencido que viajó a la Unión Soviética de luna de miel. Vos, imaginate esto, vos decís, ¿dónde voy? El Caribe. Es bonito el lugar. Está bien, ¿viste? El clima puede ayudar. No sé. Bueno, digamos, hay que tener ganas, ¿no? Luna de miel, ir a visitar a Hrushe o a Stalin, no sé, en su época quién estaba. Entonces, me parece que en este sentido este hombre quiso ser candidato a presidente de Estados Unidos y tiene followers, tiene seguidores. Entonces, bueno, me parece que desde ese lado es importante también entender la historia, conocer la historia y saber a dónde a veces estas ideas pueden llevar porque ya fueron probadas. Gaddafi, Mao y tantos otros ya las han probado y solo trajeron mucho daño. Tú hablas de la izquierda, pero también las aplica la derecha. O sea, creo que también nos tenemos que basar y aprender en este libro de esos discursos en parte populistas, por decirlo de alguna manera, en parte generadores de les voy a dar lo que tú crees que tienes, lo que tú crees que quieres en el país porque estás desesperado y lo vemos en muchos gobiernos actualmente, llámese de izquierda, de derecha, voy a ir en contra de esto porque esto te hizo daño y se usa, digo, sin importar todo eso y creo que esa es la parte importante de estudiar estos libros de Mao y de Kadhafi, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Pero no nada más estudiarlos sino analizarlos como lo que haces tú profundamente porque una cosa es verlos, leerlos y otra es el análisis que tú lo haces. ¿Con qué ojo? Además, el análisis muchas veces puede ser, depende de quién lo hizo y cómo lo haces. ¿Cuál es tu profundo? ¿Hacia dónde va tu análisis? ¿Hasta qué quieres que el que lo lea se cree en tu cabeza con este análisis? ¿O para quién es este libro? ¿Para derechistas? ¿Para izquierdistas? ¿Para políticos? ¿Para historiadores? ¿Para público en general? ¿Quién tiene que leer y sorprenderse? Porque además traes ahí, como tú dices, historias, recuerdos, explicaciones muy interesantes. Mirá, Isaac, en realidad no hay una agenda política detrás del libro, no hay una agenda ideológica. Por supuesto que tengo mis ideas. La verdad es que intenté encontrar algún libro que se llame, suponete, el libro negro de Hitler. Ponele, si hubiera existido tal cosa lo hubiera metido y hubiera tratado de analizarlo, pero no lo encontré. Había otro verde de Comayni que me pareció redundante porque yo estaba con esto, como te dije, el azul de ahí. No había algo de esta categoría tan famoso, tan importante como estos dos. De cualquier manera, antes di el ejemplo también de Hitler, como un ejemplo de una derecha nacionalista, en ese caso genocida, que también se valió, bueno, de un texto como el de Hitler, no le puso un color, no lo llamó el libro negro de, se llamó mi lucha, y bueno, en base a eso armó toda su agenda atroz. Yo sí creo, por supuesto, que hay lecciones para tomar para cualquier ideología. O sea, en realidad es un libro que está a favor de la libertad, a favor de la democracia, liberal, está en contra de las tiranías y de estas ideas, por supuesto, comunistas, en el plano económico, en el plano político, que han sido trágicas para la historia de la humanidad y que lamentablemente mucha gente todavía juega con ellas como si fuera algo lindo. Este es un punto importante, Margar, vos fíjate que las ideas de derecha que empujaron a desastres humanitarios como el nazismo o el fachismo están desacreditadas. O sea, puede haber gente que las defienda, pero son ideas desacreditadas. A lo mejor la idea o la referencia a estos gobiernos, pero las ideas, muchas de ellas siguen existiendo desafortunadamente, me parece. Las ideas, sí, las ideas existen, pero... nazismo o fascismo no lo tomas. Pero si tomas varias de esas ideas, las aplican varios gobiernos hoy en día, llamándole como la quieras llamar. No, pero espera, ¿cómo a qué te referís? ¿Hoy hay un gobierno nazifachista en algún país del mundo? No, 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 pero teorías de superioridad o de recobrar el poderío o de manejo o de económicos o de tener un grupo... pero espera, Isaac, lo que fue el nazifachismo es muy específico. Esa idea de superioridad racial, de exterminio de minorías, eso es nazifachismo, salvo grupos minúsculos, no hay estados nacionales que propongan eso. Lo que sí hay, sin embargo, a pesar de que las ideas comunistas llevaron a la destrucción absoluta en la Unión Soviética, en la China de Mao y en otras partes, incluso en la Libia de Gaddafi, pasa que lo de él fue un poco más un engendro de islamismo con... Él era poder, él buscaba otra cosa. Pero más allá, las ideas, hablo de las ideas, las ideas comunistas todavía son romantizadas. Todavía hay gente que las propone como algo bueno, como que es la solución para la sociedad. Sea en Venezuela o sea, no sé, en otras partes, existe todavía un romance, sobre todo en ámbitos universitados, estudiantiles o secundarios, gente adolescente que se pone la remera del Che Guevara o la remera de Mao. Esto no pasa con Hitler, por suerte, pero digo, no debería pasar tampoco ni con el Che Guevara ni con Mao, y sin embargo ocurre. Entonces, esto es lo que quiero marcar, todavía estas ideas no fueron demolidas como merecen ser demolidas, porque causaron solamente daño y sufrimiento. Entonces, desde ese lado, sí podés decir el sesgo del libro. El libro dice, mira, estas son las ideas, a esto te llevan estas ideas. En ese sentido, yo sí incorporo una crítica al comunismo y al socialismo económico de China, sobre todo, porque analizo en algún momento, bueno, que la China de hoy solo pudo prosperar cuando traiciona las ideas de Mao. Solo cuando se aparta del comunismo maoísta empieza a prosperar económicamente y llega a lo que es hoy la segunda economía del mundo. Entonces, también hay una lección. O sea, Cuba siguió fiel al comunismo y está destruida. Venezuela quiere lo mismo, está destruida. Gaddafi hizo lo mismo, quedó destruida. China no, China cambió. China en algún punto dijo, estas ideas nos llevan a la ruina, no tienen sentido. Bueno, la Unión Soviética, tras su colapso, aparece Putin. ¿Putin es comunista? ¿De algún modo se lo puede definir como izquierdista Putin? De ningún modo. De ningún modo. Entonces, esto es lo que mucha gente en la izquierda todavía no termina de aceptar. Te van a rechazar a Goebbels y a Hitler y qué bueno que lo hagan, pero increíblemente te defienden a Mao y al Che Guevara o a Fidel Castro. Entonces, ahí me parece que ese libro es muy útil para gente que todavía tiene esta idea romántica, pero es abierto a todo público. Como te digo, está escrito en un sentido intelectual, académico, como para llegar a pares, pero también es para público general. Cualquier persona instruida puede leer este libro, cualquiera que no tiene por qué conocer la historia de China y de Libia para leerlo. Justamente, lo que busca la obra es una introducción a ello. Y la verdad que es de ágil lectura, te lo digo con objetividad. Es un libro que se lleva solo, tiene buena información, pero no atosida. Muchísimas gracias porque sí, sí hay que leerlo, porque además hoy en día hay que estar muy enterados, hay que saber, porque muchos líderes actuales se basan en esas teorías o quieren regresar a pasados o utilizan esos discursos, ¿no? Que a lo mejor no son izquierdistas, como dices tú, pero utilizan la misma mecánica o el mismo sentido y entenderlos y analizarlos y saber a dónde te llevan muchos de ellos serviría para evitar para la gente saber, uno, qué contestar, dos, estar preparado para no dejarse llevar en esto, porque el problema, a lo mejor tú dirías, tú lo dijiste al principio, era que por obligación tenían que leerlo, pero cuando tú hablas de 10, 20, 30 años educando con el mismo libro o con las mismas teorías, lo que va sucediendo es que las nuevas generaciones ya no lo ven como negativo, ya se lo creen como algo real, como eso, y ahí entra mucho esta utopía. Creemos que que es que lo que nos platican es realidad, ¿sí? A lo mejor el primero te decía, no, pero el último, ¿sí? Ya lo cree, como que es lo que me dijeron, no entran muchos ejemplos, pero hay religiones, hay teorías, hay todo, que vas creando al raíz de eso y un libro como el tuyo nos ayuda a salir de eso, conocer la realidad, romper barreras en muchos sentidos y tendría que ser casi, casi a veces un libro de texto para muchos, por lo menos para crear y fomentar un criterio diferente y enseñarte a pensar, me parece. Sí, es enseñar a pensar, esa es la síntesis quizás de esta conversación y del mensaje libre, ayudar a pensar, simplemente eso, contrastar ideas y aprender de la historia. Oye, esto es una primicia porque apenas está saliendo el libro, pero muy pronto estará por todos lados, hoy la pandemia nos va a obligar además a seguir buscándolos en todo esto, esa es la idea del libro, ¿cuál es tu idea? ¿Dónde lo encontramos? Porque seguramente más de uno va a decir, bueno, yo quiero encontrar cómo usar esto para rebatir ideas en el país donde vivo o para apoyar, no nada más es para rebatir, para apoyar, porque ve, esto lo dejaron pero no era y este sí sabe, ¿no? Y lógico, Julián sabe realmente, entonces, vale la pena en ese sentido, ¿cómo leerlo, cómo verlo? Por supuesto, mira, te agradezco la pregunta, el libro está recién, recién publicado, está llegando a las librerías de Argentina próximamente y va a llegar a otros países también, espero que a México, pero en todo caso, si no, en formato de ebook va a estar a la venta en breve, en Amazon, Apple y las principales plataformas también del mundo hispanohablante, así que desde ese lado, ya está disponible a través de la página del editorial Liblos y de Mercado Libre que entiendo que hace envíos internacionales también, momentáneamente, pero a la larga va a estar en Amazon y las más famosas como para la descarga digital también. Lo que no nos has hecho, no nos has enseñado, nos enseñaste la portada pero vuélvenos a enseñar el libro y platícanos nada más brevemente, ¿sí? ¿Qué te dejó a ti el libro? ¿Sí? ¿Y qué quieres que le deje a la gente en ese sentido? Ya dijimos, aprender a pensarlo desde la foto y todo eso, pero dime un poquito ya nada más ¿Qué te llevó? ¿Qué te dejó a ti este libro en particular como algo diferente? Bueno, mirá, es un libro que realmente le tengo cariño, vos sabés que es mi quinto libro, a todos ellos son por supuesto para mí muy importantes, pero sí noto un apego con este material porque por un lado hay una paradoja porque es difícil sumergirte digamos en el sufrimiento y el dolor de las dictaduras pero te permite reemerger a la superficie con una convicción liberadora a propósito de qué camino por lo menos no hay que transitar y en la vida saber a dónde no tenés que ir por lo menos es tan importante como saber a dónde quieres ir o sea si vos tenés una bifurcación en la ruta y sabés que una de esas no es bueno te ayuda a tomar la decisión entonces en este sentido puede ser visto de esa manera como una guía intelectual humilde acerca de qué lecciones nos ha dejado la historia del siglo XX Pues Julián muchísimas gracias estaremos aquí también para seguirlo comentando platicando y luego analizar algunos puntos como otros contigo donde seguramente estaremos hablando ya de política y de mil cosas que tú manejas impresionantemente como pocos nos da gusto además que eres colaborador de Dory Lustron en Por Israel por supuesto y por supuesto de ahí también en Diario Judío y felicitarte porque además estás en boca de mucho en muchos buenos sentidos siempre sale algún comentario de si Julián lo dijo esto y ves los artículos y estos en el Israel Tanks en todos lados pues muchísimas gracias y a leer este escape hacia la utopía o sea que está realmente interesante y además conocer de estos dos personajes y me encantó lo que dijiste es importante saber en una divulgación hacia dónde no ir y hacia dónde puede ser mejor no sabemos si sea mejor pero hacia dónde puede ser una utopía diferente Totalmente Isaac muchísimas gracias por tu entrevista por tus preguntas muy interesantes a Diario Judío por haberme dado este espacio y un saludo por favor a toda la comunidad mexicana judía y la sociedad mexicana en general de mi parte Ya que te podemos tener otra vez por acá muchísimas gracias Adiós